Los funcionarios de los diferentes centros de salud de la región de Aysén se están vacunando contra la tos convulsiva o coqueluche luego que se detectara un significativo aumento de esta patología. En la unidad de pediatría del Hospital Regional, el Ceremi de Salud Pablo Mardones Génique detalló las razones que llevaron al Ministerio a efectuar esta campaña de vacunación. El coqueluche o tos convulsiva como se le conoce también es una importante causa de enfermedades respiratorias, especialmente en lactantes menores. En nuestra región es la tercera causa identificada después del virus incisial y del micoplasma y por lo tanto es importante prevenirla. Existe un programa de vacunación que incluye la vacunación a los lactantes de dos meses, cuatro meses, seis meses, un refuerzo al año y medio y el nuevo programa contempla la vacunación de todos los alumnos de primero básico para el coqueluche. En este caso, ya que había un aumento considerable en el país, se ha duplicado el número de enfermos de coqueluche. Se inició el año pasado en diciembre un programa capullo que se llama, que consiste en vacunar a todo el entorno de los lactantes menores a fin de que no se contagien. Se ha visto que es importante que el personal de salud que atiende a lactantes menores, fundamentalmente, esté libre del germen porque es una fuente de contagio hacia ellos. Por lo tanto, esta actividad consiste en vacunar a los más de 400 funcionarios que atienden en nuestro servicio a niños y por eso estamos aquí en el servicio de pediatría. Por su parte, el director del servicio de salud Aysén, médico Iván Lemus, explicó algunos de los síntomas y la gravedad de esta enfermedad de carácter bacteriana. Principalmente, el niño presenta un cuadro clínico en el cual rápidamente se deteriora y empieza a producir una tos que es una tos que llega hasta el vómito, o sea, una tos completa y que está constante y que el niño menor de 6 meses es una tos muy constante y muy fuerte y una tos que produce amnea, es decir, el niño se empieza a agotar y empieza a producirse una disminución de la oxigenación. Uno ve principalmente que la boquita está azul, las mucosas están azules y la tos es lo principal de esto, o sea, un cuadro de tos muy frecuente, muy rápido y que puede producir la muerte. O sea, cuando los niños o ustedes en su casa o los familiares vean a algún niño que esté con esta situación, consulten inmediatamente a los servicios de urgencia o a la atención primaria, consultorio. Los funcionarios de la unidad de pediatría, así como los de las postas rurales y de los consultorios urbanos, son parte de esta campaña cuyo principal objetivo es evitar que el coqueluche siga diseminándose y amenazando la salud de los lactantes y niños y niñas menores de 2 años, principal segmento de riesgo frente a esta patología.